En la previa vino con esas ideas que le brotan de su ingenio Y dijo así como Lorenzo Lamas entró con una moto grande Denme una motito de chiquita y yo voy a joder como hizo Lorenzo Lamas Se estrelló contra un costado de la escenografía Se sacó el dedo del lugar Es un boludo, José María es un boludo Es un boludo, José María es un boludo Ahí estamos viendo al paladín de la justicia Aquí en Aldobonzi ¿Tenés algún tipo de entrenamiento vinculado al tema de la fuerza de seguridad? Mi defensa personal hice, es una mezcla de varias artes marciales Pero también mi cuerpo me ayuda un poco Está inflado esto, no es mi musculatura porque tiene una colchoneta Pero calculo que intimida un poco Y le puedo asegurar que por donde paso sé que no van a robar Y eso a mí me enorgullece más que quizás agarrar a alguien que le sustrajo el celular a alguno y correrlo Una chica que realmente la tiene muy clara Está haciendo jueguitos ¿Cómo es tu nombre? Tirela ¿Dónde aprendiste a hacer jueguitos? A ver Desde chica ¿Estás por entrar en el Guiné? Porque ¿cuántas veces la podés tocar? Y las veces que quieras Hoy en día hay chicos drogados, puede haber, que quieran hacer tiro al blanco Porque es justo mi escudo que es bastante parecido y lo tengo a la espalda No faltaría un cobarde que quiera hacer puntería ¿Estás loco? Y no, no podría tener registro, no podría tener, qué sé yo, cosas a mi nombre como tengo Pero está bien, hasta que no me pare la policía nunca lo van a saber El novillero mexicano Cristian Hernández decía adiós a los ruedos Todos esperaban una jornada emocionante Pero nadie imaginaba una despedida como esta Salió corriendo cuando se enfrentó al quinto de la tarde Y aunque las autoridades intentaron convencerle para que rematara la faena, él se negó Me faltaron un par de huevos Un concejal que dice no tener oficina, y de hecho no la tiene, atiende en la plaza Ante la insistencia y el pedido de que me den la oficina, no han cumplido realmente Y todavía estoy acá Un poco de protesta y un poco de trabajo, atendemos a la gente acá Cerrá la puerta por favor, por lo menos un poco de humor Vos te convertiste, ¿no es cierto? Sí Al judaísmo Todo, circuncisión, todo Cuarentena, dos meses, ¿cuánto? Mirá, primero fue muy divertido controlar cierto tipo de cosas Porque a los dos días era de... Era de bombero loco la cosa, ¿no? Se motivan con películas de alto contenido eróticas Sí, nos gusta, nos gusta Pero tienen que ser lindas las películas, con argumentos Con argumentos Sí, sí, que las actores... Para mí todas tienen el mismo argumento Y suerte de encuentro No, no aguanto Al judaísmo Al judaísmo Casi te matás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo Elia me dice Se va a romper eso Y nos quedamos así Y de repente desapareciste Yo creo que es tu magia, amor Es mi magia Pero bueno, muy lindo el tema, ¿eh? Te paso a buscar y cumplimos con algo Confío absolutamente en ese cruzón ¿Y con esas gafas? ¿Qué vas a decir? Enzapín No te estás perdiendo bravo, ¿me estás viendo? No